Deliciosa agua fresca de avena y fresas, muy fácil de preparar. Vamos a copar una taza y media de avena y lo vamos a dejar reposar con dos tazas de agua, agua fría. Vamos a dejarlo aquí por unos 20 minutos y también le vamos a agregar una raja de canela. Y mientras tanto vamos a pasar a lavar y a desinfectar unas dos tazas de fresas. Ya por aquí las tengo listas. Después de 20 minutos pasamos la avena y las fresas junto con una taza de agua fría al vaso de la licuadora y licuamos por unos 3 a 4 minutos. Después lo pasamos por un colador, vaciamos toda la mezcla. Y una vez que ya tengamos por aquí toda nuestra mezcla, agregamos media lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y un litro de agua fría o 4 tazas. Lo mezclamos perfectamente y pueden agregar colorante, color rojo o rosado para agregar más color. Y listo, así de fácil se preparó esta agua. Y listo, así de fácil se preparó esta agua. Y listo, así de fácil se preparó esta agua. Gracias.